En una semana, porque el libro ya está casi terminado, para que participen el ámbito y el último obstazo de la última revisión, les pude opinar Mira, yo he estado con una alegría, un orgullo, ¿sabes? Entonces, claro, volví a Las Palmas por ese noticiario, y la curroja no pagaba algo, ¿no? Pero, claro, tenía que ir y venir a nadie Entonces, a mí me informó la curroja Yo, con SM, le mandé un correo confirmando que nunca me contestó, al día siguiente viajamos, ¿sabes? Y claro, si lo único que sabía era el nombre de las mujeres, busquen el mapa SM, y ala, y me fui ¿Sabes? Sí, 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 sin tener confirmación de que me iban a estar esperando, ni nada A mí la curroja me dijo, mira, te dijeron para tanto tiempo, vale Claro, le entró mi correo como, ¡pam! Y nunca lo recibieron, pues no había Entonces, yo, me busqué la Biblia, ¿sabes? Y, a la noche, me volví Y, a la noche, me volví Y, fue una experiencia, que eso es lo que es entrar al corazón en la editorial, ver el libro en crudo, ¿no? Y ver como que valoren su opinión, ¿no? Y hacer un montón de gente extranjera, que estaba todo en el tema de... Y, a la noche, me volví